¡Hoy a Houston, México! Ahorita les voy a cantar una canción del nuevo disco Amor Prohibido Y queremos agradecer a todos ustedes por ser tan hecho posible Porque sin ustedes nosotros no somos nada ¡Muchas gracias! Mis besos son Lo que mi corazón Está matando ¡Haz! Y tus desayas Son como buñales Y me estás Te rogando Y ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras De nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor por tus besos Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que ya Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Y digo que te amo Y ya no contestas Me ofrezco besos Y si me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quiererte tanto Y tú ya no te quieres Que suena un grito ¡Eso! Tú es el precio Lo que mi corazón Está matando Y tus desayas Son como buñales Que me estás Clamando Y ya sé qué hacer Ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras De nuevo Aquí atrás día Poco a poco Nuestro amor Por tus besos Se está acabando Porque te digo aquí Y me dices que ya Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo Y ya no contestas De hombre es como eso Y si me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Muchas gracias Algo para todos los cobardes La canción Cobarde Tú me prometiste Que pronto ibas a volver Que ya nunca más Recordarías el ayer Que no pensarías Más en aquella mujer Y hasta me juraste Que mi yo quería ser Me dijiste que sentías Un inmenso amor Que era yo la medicina Para tu dolor Me moviste dentro De aquella linda ilusión Y me entregué toda Sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver A tu marido Cobarde Tú no eres más Que un cobarde Te falta valor Para hablarme Y no sigues por ahí Cobarde Tú no eres más Que un cobarde Pero más temprano Que a tarde Te vas a acordar Bien de mí Tu marido Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes